¿Qué es la movilización para el día 18 de septiembre? Aprobar una movilización para el día 18 de septiembre con 45 votos afirmativos, 4 negativos y 5 abstenciones a los efectos de hacer un gran acto callejero en la Plaza Libertad con un paro de 9 a 13 horas en el área metropolitana y que cada plenario departamental adecue su medida a las características de cada departamento, de forma tal que en ese acto vamos a estar promoviendo un conjunto de acciones concretas y de propuestas concretas a la ciudadanía y de cuestiones a defender por la sociedad uruguaya. Nunca estuvo en consideración el paro de 24 horas, fue mal informado por un periodista, siempre estuvo a consideración un paro de 4 horas que supone, insisto, una medida táctica para poder transmitir las opiniones del movimiento sindical en cuanto a los escalones que logró subir y a los que aspira a subir en el futuro. Los cuatro sindicatos que votaron en contra de la medida fueron el de los trabajadores de la bebida, del gas, de la OCE y de la carne. La central además convocó para un acto a las 10.30 horas en la Plaza Libertad el mismo día del paro. Esto lo venimos haciendo desde el año 71 y desde el año 71 se nos dice que no comprenden la situación. El movimiento sindical tiene que pujar y pujan la sociedad para tironear del brazo izquierdo del gobierno que le toque actuar y mejorar las condiciones de la vida de la gente. Y antes de las elecciones todos los candidatos deben de tener presente, claro, y la ciudadanía y nuestros compañeros cuáles son las cuestiones por las que el movimiento sindical va a bregar, va a pelear y va a luchar. Sí vamos a reivindicar los logros alcanzados en estos 9 años. Si no lo hiciéramos, estaríamos de alguna manera disfrazando la realidad. No podemos decir que es lo mismo para una trabajadora doméstica tener convenio doméstico, tener convenio colectivo que no tenerlo. No podemos decir que para los uruguayos, incluso para ustedes, sea lo mismo tener consejos de salario que no tenerlos. No podemos decir desde ningún punto de vista, bajo ningún concepto, que es lo mismo tener una ley de tercerizaciones que no tenerla. Entonces esconder estos avances como un 46% de aumento salarial promedio en todas las ramas de actividad sería no decirle la verdad a la gente, nosotros pretendemos decirle la verdad.